Mis amigos, el amo y el señor del curricho va a salir aquí reventado y es el vino de maracuyá. Entonces... Mis amigos, ya me encuentro cerca. Hola mis amigos, sean bienvenidos a una nueva aventura de Jonathan, el amo y señor del curricho. Mis amigos, les tengo una sorpresa. Me encuentro en el sitio San Gabriel, que esto pertenece a la parroquia de Río Chico, que pertenece a Porto Viejo, a 8 minutos de Porto Viejo. Así que te invito a esta gran aventura que tiene Jonathan para ti. Acompáñame. Hola mis amigos, me encuentro aquí en esta localidad de Playa Prieta, de este gran amigo que me hizo la invitación, mi gran amigo Oscar Briones. ¿Qué tal Jonathan? ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, ¿qué es tu producto de esa gran invitación que me hiciste de esas ganas que se llama? ¿Ven a visitar? Bueno Jonathan, les cuento. Y les cuento a todos mis amigos. Nosotros me hemos elaborado el vino de Grosella. Es un producto de acá, de la zona de Playa Prieta, de la parroquia de Río Chico, el cartón Porto Viejo. Maravit. Ecuador para el mundo. Cuéntame, este amigo Oscar. ¿Qué más produce Brima? Bueno, Brima comenzó con el vino de Grosella, como te contaba, pero ahora tenemos más productos. Tenemos el vino de Maracuyá, tenemos el vino de Pechiche y para también Bras, tenemos el vino de frutas tropicales y tenemos también un exquisito licor de cacao para ti. Que bueno, que es muy interesante. Pero el fundamental es el de Grosella, ¿verdad? Sí, ese fue el principal, el que nos dio al inicio y con el que arrancamos. A ver, para los que no conocen, la Grosella, este es un fruto cítrico. Voy a probar, muy, pero muy cítrico. La verdad que es muy, muy cítrico, es como un limón. Yo solamente lo he comido varias veces con limón y sal y una michelada, digamos así. Pero, este gran amigo lo ha innovado de una manera muy buena, que es hacer el vino. Y bueno, ahora para que lo prueben en el vino, yo lo he comido. Bueno, lo vamos a probar. Así que, salud, amigos. Salud por esa gran amistad con este brother de Brima. ¿Qué tal, Brima? ¿Qué te pareció? Déjame decirte, déjame estreñarte, estrecharte esa mano que tienes. De verdad, muy, muy rico, de verdad, está muy rico. Cuéntame, ¿qué más tú produces? Aquí estoy viendo unos frasquitos aquí. Ah, ya, claro. También tenemos el polen de abeja y tenemos la miel de abeja, que son productos que también nosotros somos apicultores y también producimos. Tenemos las colmenas y con ellos también obtenemos los productos tanto la miel como tanto el polen y algunos derivados más de las colmenas. Aquí, bueno, cuéntame, ¿qué precio tiene una cosita como esta, un frasquito? Bueno, el frasquito de polen está en un precio de 5 dólares. Es muy bueno para las anemias. Es un producto, sí, muy bueno. Tiene 22 aminoácidos. El cuerpo humano necesita 23. Entonces, es un suplemento alimenticio. Aquí, aparte de que vende el licor, también es una farmacia, más o menos. Y la verdad, algo me han dicho, que he escuchado, no sé si salga, tú me vas a sacar la duda. Es de verdad que si tú, las personas, las mujeres, no quedan embarazadas, ¿es verdad que esto le ayuda? Sí, de hecho, muchas personas me lo han venido a comprar para ese producto. ¿Ese producto para qué? Para ese detalle, para la de las anemias embarazadas. Oye, que bueno, que interesante, pero bueno, de verdad me gusta, me gusta saber que gente de aquí, de mi tierra, ha innovado esto. Y bueno, cuéntame, ¿qué más tienes tú? Bueno, para que pruebes los otros sabores, tenemos el de maracuyá, mis amigos. El amo y el señor del curricho va a salir aquí reventado, iris. ¿Es el vino de maracuyá? ¿Qué tal? Está muy bueno, muy bueno. La maracuyá también algo, sí, rico. Se siente. Tenemos también el licor de cacao. Amigos, eso sí te va a gustar. No me estén en casa. Eso te va a encantar, eso te va a encantar. El licor de cacao, a la gente le ha pasado. El cacao, yo en el chocolate, pero en aquí. Esta es la presentación que te estamos dando ahorita. El licor de cacao. Sí. Oh. Esto sí está rico, de verdad. Este como para matar las penas. Este sí está como que... Este sí como que es de Junín, que recuerda a tu tía, ¿no? Claro. ¿Conocés tú, Junín? Claro que sí. Bueno, ya te hablamos del currín. Recuerdo que este tiene un sabor similar a un trago que también venden allá. Y este está muy bueno, ¿verdad? Como para despecho de esa bebecita que te rompe el corazón. Y te digo que también lo pueden hacer con ustedes. ¿En serio? Sí, también pueden hacer con ustedes. Es bueno, me ha encantado esto, me ha encantado. Y bueno, aquí también me da cuenta que también tienes un reconocimiento. Ah, sí. Bueno, es un poco de... Bueno, tuvimos la oportunidad de, como empresa prima, participar en una... En un evento que se llama Misión Ecuador. Muy bueno. Sí, que se dio a la ciudad de Manta. Habían 2.000 personas que participaron. Que postularon para entrar, pero solo entraron 80. Participantes de ellos, estuve entre los 8 mejores, para participar en una noche de PIX. Y quedamos en el segundo lugar y obtuvimos ese premio. Qué bueno, te felicito. Y dime, ¿esto es que de dónde viene este emprendimiento? ¿Con quién fue tu motivación para después empezar a ver? Bueno, te cuento yo lo tanto de nosotros. Esto es un emprendimiento familiar. Yo me he dedicado a otra tarea muy distinta, muy variada. Pero antes de ser tú esto, ¿qué hacías antes de tu paso? Bueno, yo era entrenador de fútbol. Y para que te cuentes, no te damos tan larga la historia. Yo fui uno de los que formó un chico de tu tierra. Jeffers Amitiado. Oh, sí, un amigo. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, yo lo formé él acá en Playa Prieta. ¿Palula? Él hizo escuela, sí. Palula hizo escuela acá con nosotros. Y siempre tenemos contacto, ahora el estrés México. Y bueno, yo me he dedicado a eso. A trabajar con niños. Pero ahora yo me dedico a esta labor. También, también. Palula, no tome actividad. Palula, toma esto de tu tierra. De verdad que Playa Prieta yo juraba que esto era, o sea, yo en realidad no conozco este sitio. Y juraba que era, o sea, la gente me ha dicho, ¿qué onda donde estaba? La playa, la arena, el bronceado, las mujeres con piquín, nada. O sea, aquí tú vienes a, bueno, aquí estamos en un laboratorio donde ustedes procesan el vino, ¿verdad? Sí, pero de verdad me he llamado, pero está muy bien todo este sitio, porque tiene mucha vegetación, purifica, muy buenas. Y otra cosa que tengo aquí, que me llama mucho la atención, que es la presentación que tienen aquí. Ah, bueno, un poco de eso de aquí también. Bueno, yo la tengo muy buena. Este, tenemos diferentes presentaciones. Tenemos esta que es para, para dos botellas. Tenemos una presentación. Muy, muy buena. Sí, y tenemos también para, para tomar, para también los regalos, a veces los amigos que hay. Tenemos una presentación, que es muy bonita. O sea, tú vendes con todo. Sí, con todo. Sí, con todo, sí. ¿Qué precios tiene? O sea, botella, me parece muy bonito, te felicito. ¿Esto es hecho de qué? Va a ser de caña de guagua. Sí, todo aquí natural, mis amigos. Muy, muy bueno, era muy interesante, muy innovador. Este tiene un precio de 25 dólares. 25 dólares, sí. Otra cosa que me llama atención, ¿qué tiempo, este, lleva el tiempo, no sé si la palabra adecuada, de maduración, de fermentación? Bueno. Lo que inicia, saca, es la, la, la. Bueno, nosotros hacemos un proceso de seleccionamiento de la fruta, de lavado, de desinfectación, y de ahí pasamos a los procesos de fermentación y de maduración del producto. En un transcurso de 120 días, nosotros ya podemos tener el que lo puede para almacar y vender en el mercado. Que bueno, de verdad, me parece muy, muy bueno. El precio, tal, me lo veo muy cómodo. La forma, la presentación, lo que tú puedes llevar, me parece muy bien. 100% natural casi todo aquí. Y ahora, mi amigo Oscar, gracias, lleno, de verdad. Te felicito. Muchas gracias por todo, de verdad. Bueno, ahora creo que tú me vas a dar a conocer los otros, las otras cosas que tú tienes aquí en tu, en tu fábrica, de lo que brima, no sé, ciertamente, el trago me está dando ya al respecto. Simplemente me está, no solamente hace licor, me dicen que también tiene otras cosas, variedades más que hace. Me dice, ¿qué tiene como, chagote, creo? Ah, sí, también trabajamos con, con chagote, tenemos envío cultivos y también, este, también incursionamos en esa situación, también vendiéndolo, también, porque nosotros somos una familia muy emprendedora y que comenzamos a, a elaborar, a obtener más variedad de productos. Bueno, mis amigos, bueno, aquí con mi gran amigo, aquí, este gran personaje, que gracias por la invitación, pues, de muy inquietud que tengo, que tengo yo, ¿de dónde son tus aspiraciones llegar con este gran producto que está aquí? Bueno, gracias, lleno, a todos los últimos compañeros, por venir, por acercarnos a la invitación y, segundo, bueno, la idea de nosotros es que nuestro producto llegue a todo el país, todo el mercado, todos los ecuatorianos disfruten de brima, de un vino de grosella espectacular y que también llegue al mercado internacional, que nuestros inmigrantes, principalmente, recuerden nuestro país, nuestro Ecuador, con un producto de acá, de su tierra, un vino de grosella, que es de alta calidad. Así, igualmente, no tienes grosella, sino también tienes más productos, como, bueno, en el video está. Y, bueno, y la verdad, muchísimas gracias, mi gran amigo, así que, cada vez los cinco, y así que no te olvides, mis amigos, de suscribirte, darle like, compartir, que el amo del señor del Currincho estará por todas partes del Ecuador, por todo Manavita, dando a conocer esos lugares típicos, comida, acá, todas partes estaré yo visitando, dando a conocer a toda mi gente, y así que, no se olviden, mis amigos, de que esto es prima y prima Ecuador Manavita, con el 100% Manavita. Chao, perros. Chao.